De verdad que con tanto como esperamos y necesitamos, ya lo era con el Brexit, lo seguía siendo y aumentando con la pandemia, con el coronavirus, que todo se tuerza y que la ministra no se lleve la agenda bien clara y bien delimitada del compromiso moral que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores para con el campo de Gibraltar, de una zona de actividad especial que refuerce económicamente y fiscalmente, que sea atractiva el campo de Gibraltar, con Gibraltar por supuesto y también con Ceuta, que todo esto al final no sea el compromiso sino el acercar postura con Gibraltar, pues la verdad que, vuelvo a repetir, que malogra de alguna manera tanto como necesitamos y aspiramos. Yo, personalmente, creo que quien más aplaude la soberanía y la independencia total de Gibraltar es Podemos. Que esté Podemos en el Gobierno puede que haya influido en esta actitud y habría que rascar un poco para ver si, después detrás de esta reunión, no es esa frase que siempre los socialistas en Gibraltar son esperados a la hora del té, una frase que es mía, que se les ve con familiaridad, sino que tal vez ahora también se les espere a la hora del té a Podemos. Espero que el vicepresidente del Gobierno no haya marcado directrices en exteriores a la ministra con el tema de Gibraltar, porque, vuelvo a repetir, que Gibraltar queremos un desarrollo en común, una mejora para todos, pero la aspiración legítima de reclamar soberanía, aunque sea compartida, tiene que estar siempre presente en todos los acuerdos que se hagan.